Lucy, eres mi vida Yo se bien que aunque paso tanto tiempo Si quizás te vuelvo a ver me estremezco Yo se bien que aunque paso tanto tiempo Eres tu mi mas bonito recuerdo Me han contado que volviste a mi pueblo Que caminas solitaria y callada Y que solo vives de los recuerdos Del primer amor que llego a tu alma Tu también fuiste mi primer amor Tu también fuiste la primera ilusión que entró a mi vida Pero marchaste y todo se acabó Y las palabras que decían se marchó a mi me dolía Hoy que regresas con mis ganas de amar No has olvidado que nos dimos ayer tanta ternura Vuelve mi reina que te quiero besar Vente mi vida y te prometo adorarte mi dulzura Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tu eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Te quiero mi amor Que yo te voy a querer Te voy a adorar Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tu eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Quiéreme, bésame, amame otra vez Mi mami, quiéreme, amame otra vez Quiéreme, bésame, amame otra vez Mi mami, quiéreme, bésame otra vez Y van a tener calderón Con sentimientos ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? ¿Qué vivió de ti? Y que tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar Cuando te voy a partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marrillar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo Guardaba para ti Me habían dicho Que el amor era así Yo no sé por qué No quise escuchar Hoy te alejas Y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho Que el amor era así Y hoy me encuentro Que es la triste verdad Que el querer está amarrado al sufrir Y el sufrir envuelto en la soledad Y no voy a llorar Cuando te voy a partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marrillar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo Guardaba para ti Rigoberto Barón Y Julio César Galvez Y en la ciudad de los parques Sonreímos conmigo Yo sé que le falté a su amor Tal vez porque a mi otra ilusión Yo me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida Se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele Pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir Hoy que la busque esto es un absurdo Olvídala No es fácil para mí Por eso quiero hablarle Si es preciso lograrle Que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar sus sueños Me causé mil heridas Olvídala mejor Olvídala Arrácala Arrácala de ti Ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala Arrácala de ti Es justo otra ilusión Es que no dejan los recuerdos Si yo la enseñe a amar Es un primer amor No sale de mi pensamiento Aún ella vive aquí Dentro del corazón Olvídala mejor Olvídala Arrácala de ti Ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala Arrácala de ti Es justo otra ilusión No me digas nada No quiero escucharte Busca un confidente Y cuéntale todo Dile que me hiciste Lo que a nadie se le hace Dile que estoy triste Y no voy a resignarme Aceptarlo solo Porque estás arrepentida Dile que me quieres Porque yo sé que me quieres Y que no pudiste derrotar Un desengaño Por un hombre Que ni siquiera Muy bien conoces Yo sé que a ti te duele Que estás arrepentida Tú no querías hacerlo Pero fuiste muy débil Y a mí también me duele Porque tú eres mi vida Pero no es nada fácil Creo que ya no se puede Porque el corazón No puede olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Me digas Perdóname Y así de fácil no es Y así de fácil no es Y así tan fácil no es María Clara Y Andresito Lopera Amores de Andy Antes de que otra persona A ti llegue Con mentiras a cambiarte mi historia Yo te la vengo a contar Te la vengo a contar Y escucharás La verdad Hay alguien más que igual a ti es mi presente Lleva en su vientre a una inocente criatura Y no sabe qué hacer Y no sabe qué hacer No sabe qué hacer Si peca O dejarla vivir Yo he decidido darle vida a esa vida Aunque tú quieras darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar De reír De vivir Como yo Si te pido otra oportunidad Te imagino diciendo menos Pero si me marcho con otra al altar Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede su novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otra ocupará tu lugar Cuando me vaya a casar El padre dirá Ya los novios te pueden besar Carlos Andrés entero Sangre de mi sangre Mixando para ti En la ciudad bonita Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito Yo creía que las cosas eran fáciles como ayer Que mi viejecita abuela se esperaba por darme todo lo que necesitaba Y me doy cuenta que tan fácil no es Porque mi viejita ya está cansada de trabajar pa' mi hermano y pa' mi Y ahora con gusto me toca ayudarla y por mi vieja lucharé hasta el fin Por ella lucharé hasta que me muera y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja pero que va si el destino es así Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos, difícil de caminarlos Yo no encuentro la salida Ay mamá Y hombre Los hermanos que más se quieren Francisco y Jai, me lo están Uno sabe que la vida de repente ha de acabarse Y uno espera que sea tarde que llegue la despedida Un amigo me decía Recompensaré a mis viejos por la crianza que me dieron Y no le alcanzó la vida Por eso te pido a ti, mi Dios del cielo Para que me guies al camino correcto Para mi viejita linda compensar Para que olvide ese mar de sufrimientos Y que de ella se aparte todo el tormento Que para criarnos tuvo que pasar Viejita linda Viejita linda tienes que entenderme No te preocupes, todo va a cambiar Yo sufro mucho, madrecita, al verte Necesitada y no te puedo dar A veces lloro al sentirme impotente Son tantas cosas que te quiero dar Y voy a luchar incansablemente Porque tú no mereces sufrir más Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los que imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Yo no encuentro la salida Los caminos de la vida No son como yo